Esta se llama No se ha cumplido la edad. Saludos, les habla Gino González para invitarlos a sintonizar, a ver, a ver, a analizar y a observar a Tatui, televisora comunitaria. Y algún lado es miedo. el día se va alternando el cielo, pero no se cumplen las lamentos, los aullidos del estómago en busca del alimento que los condujo a vivir como un animal hambriento. Dicen y que la pobreza junto con el sufrimiento Y que carcome la mente y también el esqueleto Por eso el rico ambiciona y nunca está satisfecho Y el pobre que está mirando ambiciona por supuesto La revolución no avanza arrastrando los conqueos Con las espinas del alma puñaleando al compañero En vez de echar a un lado pa' que germinen los sueños Y florecer como gente en un mundo justiciero Nadie se hace millonario solo con su propio esfuerzo Pero a la oligarquía no se castiga por eso Más bien le dicen al pobre que eso se llama progreso En pleno siglo XXI ¿Quién se va a tragar ese cuento? ¿Quién se va a tragar ese cuento? Hay quien se mete a políticos para vivir del gobierno Buscando de hacerse rico con los dineros del pueblo Pero también es culpable el honesto y el ingenuo Si no sabe lo que es malo ni tampoco lo que es bueno A pesar de tanta muerte y de tanto nacimiento Habrán servido los años solo para rogar el cuero Si seguimos permitiendo la existencia del imperio Se creen los dueños del mundo Los amo del firmamento La vida te está llamando Vamos todos a su encuentro No podemos esperar hasta el último momento De nada te servirá luego el arrepentimiento Cuando de nuestro planeta tan solo queden los restos Rompiendo con las cadenas de la alienación Tatui comunitaria Esa es la nuestra La vida te indica Gracias.